Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Bueno, acá estamos en una actividad de articulación del Centro de Atención Temprana del Desarrollo Infantil, más conocido como Centro de Estimulación para las Mamás. Con la Secretaría de Salud y Acción Social hemos organizado un concurso fotográfico para la promoción de la lactancia materna. Fundamentalmente el objetivo es, como lo dice el mismo concurso, la promoción de la lactancia. También tomamos para ello el lema de la OMS, que es Lactancia Materna Fundamento de Vida. Todos los años tienen un lema diferente y nosotros lo tomamos para enmarcar lo que sería el concurso de cada año. Y trabajamos en forma articulada también con los jardines de infantes, jardín maternal y las sedes de los CAPS, de los distintos CAPS y también la sede nuestra de estimulación y jardín estrellita. Bueno, fundamentalmente esta actividad de la lactancia materna es promovida a través del Centro de Estimulación por una de las maestras estimuladoras que es Esther Jaurena, que ella establece un vínculo afectivo con la mamá para que pueda ser receptora de lo que ella le va a estar dando como recomendación y como consejo de la importancia de la lactancia. Es muy interesante lo que se está llevando a cabo la lactancia. Creo que es algo, un vínculo importante que se tiene que tener en cuenta el de la mamá con el bebé y el primer contacto es el piel a piel después del parto y después seguir fomentando ese vínculo cercano a través de la lactancia. Yo creo que es algo que hay que promoverlo y lo veo muy bien que lo estén haciendo a través de este concurso fotográfico y este mes, más allá de la semana, pero que lo extienden este mes. La verdad la lactancia es algo importantísimo tanto para la mamá como para el bebé. Sabemos que la leche materna provee muchos anticuerpos, digamos que eso va a ser de defensa para el niño y para su desarrollo, como para fortalecer el vínculo y también para hacer un mejor desarrollo de lo que es la parte neurológica del bebé. Está demostrado que tiene gran cantidad de ácidos grasos, digamos que eso va a ayudar a toda la formación del tejido nervioso del lactante para tener un buen desarrollo en lo que es a lo largo de su vida. También previene un montón de infecciones, ya sea bronquialitis, diarreas. Es un método simple, la lactancia es económico, es higiénico y creo que eso cada vez más hay que fortalecerlo porque se va perdiendo. Creo que en algunos pensamientos son que las leches complementarias son lo mejor, pero no hay nada mejor como la leche materna. Así que fortalecer eso me parece muy bueno, así que Esther, seguí adelante con eso que está muy bueno y les paso con Esther ahora. Bueno, como decía aquí mis compañeras y el pediatra, como maestra estimuladora, soy la que pasó por maternidad o estoy junto a la mamá en sus domicilios o en nuestras sedes para realizar la promoción, la protección y el apoyo de la lactancia materna. Sabemos, como dijo aquí el doctor, el pediatra, es fundamental para el crecimiento o el buen desarrollo de nuestros niños. Tenemos que tener presente que debemos estar en lo posible junto a las mamás ya desde la gestación, hablando, dialogando con ellas sobre cuál es su deseo, cómo ha pensado alimentarlo y entonces nosotros ahí, durante el diálogo, hablar mucho sobre... tiene que nacer de la madre, porque si la mamá, la futura madre, no siente el deseo de hacerlo, tampoco uno... no es bueno obligar. Pero bueno, hablarle mucho, como dijo el pediatra, de las ventajas, de los beneficios de esta. Hablamos durante la gestación, hablamos durante el nacimiento, muy importante, también que esté inmediatamente junto a su hijo, cuanto más cerca lo tiene, mayor va a ser la producción de leche, la va a beneficiar a ella y al niño y también insistir después, luego del nacimiento, porque la madre necesita contar con ese apoyo, con esa contención, poder contar y sacar sus dudas, porque esto debe ser una experiencia positiva. También decirle que si ella nos comenta que ya ha tenido otro hijito y que en ese momento no alimentó, no dio el pecho, pero que en este nacimiento próximo bien puede hacerlo. Por ahí en ese momento, por desconocimiento, por no contar con este apoyo que decimos, no lo pudo realizar. Entonces, estando junto a ella, toda su familia, su pareja, su madre, su vecina, la maestra estimuladora, el pediatra, podemos lograr esto que es tan maravilloso para los genitos y que tanto los benefician. Como dicen acá los profesionales, tomando la importancia de la lactancia materna y en conmemoración este mes del lema de la lactancia materna, fundamento de la vida, en forma conjunta con Secretaría de Salud y Acción Social, se está llevando a cabo un concurso fotográfico que consiste en que la familia, aquella mamá que esté amamantando, pueda sacarse una foto en ese momento de la lactancia y puedan acercar dicha foto a las instituciones donde se encuentran las urnas. Estas urnas fueron colocadas en diferentes instituciones, los CAPs, todos los CAPs, en las salas de primeros auxilios, también hacemos partícipes a las localidades de Santo Domingo, de Las Armas y de Labardén, porque también el Centro de Atención Temprana está funcionando en la ciudad de Labardén, por eso también se ha hecho extensiva la invitación y también a la ciudad de Guido. Entonces toda la comunidad, nuestra comunidad y las localidades vecinas van a participar de este concurso, que consiste durante todo el mes de agosto, donde las familias van a acercar las fotos durante todo el mes y a fines de mes las urnas van a ser retiradas de las instituciones y se van a llevar a la sede del centro de estimulación. Y ahí se va a hacer la elección de la foto, donde van a participar profesionales diferentes de las instituciones, los pediatras, va a estar también la inspectora, jefe distrital, también la coordinadora de los CAPS, las enfermeras, todos van a tener su opinión y se van a elegir las fotos y se va a hacer la premiación, que eso también después les vamos a informar para que también la comunidad esté en conocimiento y pueda ver la foto sí que participaron del concurso. Cualquier mamá que esté amamantando puede participar del concurso, que sea gustosa. En caso de que por ahí saquen la foto y no tengan los medios para poder imprimir la foto, se pueden acercar al CAPS o al centro, que nosotros vamos a hacer posible que esa foto esté impresa, así pueden participar todos. Sí, bueno, estuvimos reunidos con el presidente y con la gobernadora, estuvimos también reunidos con varios funcionarios del gobierno nacional y del gobierno provincial y los 69 intendentes de Cambiemos, que bueno, obviamente nos homenajeó el presidente con una cena en la Quinta de Olivos. Bien, puntualmente obviamente se planteó toda la problemática que está viviendo hoy nuestro país a nivel nacional, a nivel provincial y obviamente planteando un poco lo que estaba pasando en cada municipio, donde bueno, se plantearon los temas obviamente de las tarifas, donde los intendentes acercamos un petitorio para ver a ver si podíamos ver cómo se podía bajar un poco las tarifas con respecto ya sea a los comerciantes o a las pymes, porque como todos sabemos, en las localidades pequeñas la luz ha venido con un incremento muy grande y se les hace muy difícil poder pagar la luz. Entonces, bueno, presentamos varias cuestiones para ver la posibilidad de bajar la luz y trabajar sobre todas las cosas que bueno, de acá hasta fin de año van a ir aconteciendo tanto en los municipios como a nivel provincial y a nivel nacional. Sí, bueno, obviamente fue muy bien recibida la propuesta y bueno, obviamente que se iba a analizar y se iba a ver a ver qué es lo que se podía hacer, ya que bueno, todos los intendentes, la mayoría somos del interior y bueno, todos nos encontramos con esa problemática, ya sea cuando vamos a un comercio o cuando nos acercamos allá a los vecinos, puntualmente fue el pedido que fue más recurrente en todos los intendentes. Así que bueno, fue bien recibida, lo tomó el ministro y dijo que bueno, que lo iban a analizar para ver a ver qué es lo que se podía llevar para adelante. Desde la gobernadora, obviamente con mucho entusiasmo, obviamente trabajando como lo viene haciendo el primer día y bueno, planteando todas las problemáticas de la provincia, obviamente agradeció al presidente por el acompañamiento y bueno, obviamente el presidente fue muy claro de todas las cosas que se están llevando para adelante en la Argentina y de todos los proyectos que se vienen y que obviamente vamos a empezar a recuperar todas las cosas que de alguna manera se habían perdido y obviamente se está haciendo todo un trabajo orientado hacia eso. Sí, bueno, el día martes hicimos la inauguración de las luminarias LED en todo lo que es el centro de Santo Domingo que es la plaza y la periferia y obviamente en todo lo que es la plaza se pusieron todas las luminarias ornamentales. La verdad que quedó muy lindo, la verdad que estuvimos ahí, bueno, nos acompañaron toda la gente de Santo Domingo y bueno, obviamente fuimos con el gabinete, bueno, a dar luz a lo que era este lugar que obviamente que estaba como, bueno, le faltaba luminaria y a través del plan hábitat nosotros lo habíamos incluido para que pudiera tener luminaria LED Santo Domingo. Obviamente muy contento, felices, también me hicieron hincapié en la cuestión del agua, que bueno, obviamente había habido algunos inconvenientes, pero bueno, que todo estaba subsanado y obviamente contento porque hoy abrir la canilla de su casa y tener agua para ellos es algo bien pensado y que bueno, que hoy tengan el agua en su casa realmente están muy felices. Sí, bueno, como todos sabemos, está ya la empresa Plantel, que es la que va a llevar en ejecución la obra. Yo estuve el otro día en La Plata, en la IPAC, que es el organismo que lleva la obra para adelante y la que audita y bueno, obviamente ellos me dijeron que para febrero o marzo, si todos los acompaña, seguramente vamos a estar inaugurando las cloacas en las armas. Realmente algo impensado, que bueno, de llevarlo desde el primer día que asumí a trabajar para que pudieran salir, bueno, gracias a Dios y a todo el acompañamiento tanto del gabinete como a todos los ciudadanos de las armas, podemos conseguir las cloacas y obviamente, si Dios quiere y todo sale bien, en febrero o marzo la vamos a estar inaugurando, que como todos sabemos, las cloacas no es solamente la cuestión del pozo, sino todo lo que viene acompasado de las enfermedades y todas esas cuestiones que al sacarse los pozos realmente se mejora la calidad de vida de todos los ciudadanos de las armas. Esto fue también en Maipú, cuando en Villa Italia había muchos problemas con los pozos, no por problemas sino la cuestión de que se contagian las napas, bueno, desde que se pusieron las cloacas ahí, obviamente que bajaron muchísimo todo lo que son las cuestiones respiratorias, todas las cuestiones de colitis, bueno, todas esas cosas que son generalmente las grandes problemáticas que contrae la cuestión de los pozos. Bien, como todos sabemos, ya próximamente ya están las dos licitaciones, tanto del jardín maternal como la ampliación del centro de día, así que eso ya se está poniendo, bueno, las empresas se les tiene que dar el anticipo y a partir de ahí empiezan a ejecutar la obra. Y bueno, seguimos trabajando en todas las cuestiones para ver qué es lo que van las distintas necesidades. Sé que estamos trabajando para determinar lo que es el estacionamiento de camiones, lo que es el lugar para la persona que va a estar encargado del estacionamiento de camiones y obviamente después lo vamos a inaugurar. Y bueno, seguimos con más luminarias, seguimos trabajando en distintas situaciones del municipio que se van solucionando y bueno, proyectando para de acá hasta el año que viene trabajar en plan de vivienda, que obviamente es tan importante para todos los modipuenses y bueno, ver a ver qué es lo que nos puede dar tanto provincia como nación. Y bueno, obviamente a seguir trabajando como lo venimos haciendo día a día y obviamente que vamos a estar precisamente acercándonos a los vecinos bueno, para que nos cuenten sus inquietudes y bueno, saber un poquito más qué es lo que Maipú necesita para seguir creciendo. Municipio de Maipú. Maipú sos vos. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.